¡Suscríbete al canal! Que por ahí lo llamaron a los productores, que lo llamaron a Tinelli y le dijeran, estamos con vos en tu pelea con el logro. A nadie le importa, digamos. Como ella dice, son mis bardos. Bueno, resuelva sus bardos, Manucci, en este caso... ¡Mis bardos! Da la casualidad que tus bardos son públicos. Esa es la gran diferencia. Y los hace públicos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Tus bardos son públicos porque si vos hacés público que te pegaron, hacés la denuncia o no la hacés. Después es una tapa. Es decir, nos estás mostrando todo lo que te pasa, entonces obviamente vamos a hablar. Más en un programa que tiene dos horas y media de aire. Y además... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!